¿Sabías que encontraron un huevo de Godzilla en Japón? Te tengo miedo Godzilla se nos puede aparecer y destruir toda la ciudad No quiero salir del hotel Ya vámonos al hotel de Godzilla No, por favor, va a salir del huevo y nos va a atacar Godzilla solo existe en las películas, Valentín Valentín es una presa fácil para mis bromas Ya vámonos todos al hotel de Godzilla Menos tu paleta por mal portado Eres broma, para que veas lo que se siente Ya estamos a punto de ver a Godzilla Entrando al hotel de Godzilla nos encontramos con esta maqueta Miren todas las películas que se han hecho de Godzilla desde 1954 a la fecha Miren, ahí está Godzilla Ya viste, Valentín, este Godzilla no es de verdad Pero también da miedo Es enorme Mariel, tómame una foto con Godzilla, al fin no me da miedo ¿Estás seguro? Porque tu cara dice otra cosa Ups